En Toyota estamos orgullosos de ser líderes en el ámbito de la electrificación. En 1997 salió el Prius, primer vehículo híbrido eléctrico, y tras dos décadas de innovación, Toyota sigue desarrollando la gama más completa de vehículos electrificados. ¿Por qué los híbridos son tan eficientes? En trayectos en la ciudad, el motor térmico se encuentra apagado y el motor eléctrico se engarga de entregar toda la energía necesaria al vehículo, generando un gasto de combustible igual a cero, ideal para situaciones en las que tenemos que detenernos y volver a ponernos en marcha, tales como semáforos, señalizaciones o trancones. Pero su eficiencia no solo reside a bajas velocidades, cuando necesitamos un extra de potencia, el motor eléctrico se encarga de brindarla y la energía del motor térmico irá recargando la batería. Toyota continúa la vanguardia del desarrollo de automóviles eléctricos, creando un futuro más ecológico y eficiente. Ya sea que busques un mayor rendimiento, una mayor eficiencia o simplemente un viaje más emocionante, los autos eléctricos de Toyota lo tienen cubierto.